Gracias Brenda, excelente lunes para todos los rayados, seguramente que están felices. Nos acomodamos que vamos precisamente con la información de lo que sucedió el día de ayer en el partido donde el equipo de Javier El Vasco Aguirre, los rayados del Monterrey, lograron una participación bastante positiva al derrotar cuatro goles por uno a la máquina del Cruz Azul en partido de repechaje, Monterrey le vuelve a propinar la misma dosis que le aplicó en la Conca Champions. De esta manera Monterrey se clasifica entre los ocho para jugar los cuartos de final tras derrotar cuatro por uno en el Estadio Azteca al conjunto del Monterrey. Excelente partido de este hombre Maxi Mesa, por ahí un penal dudoso que no se le marcó a Rogelio Funes Mori, o nada dudoso más bien, es increíble que no se haya marcado, al parecer había una falta previa y por eso no se sancionó. También quien tuvo un gran partido fue Erick Aguirre, Ponchito González y pues en general el equipo, el funcionamiento fue el adecuado. Habló Javier Aguirre al final del partido, después de que Monterrey logre su pase a los cuartos de final, el Vasco ya piensa en el rival en turno que son los rojinegros del Atlas. Siete bajas y bueno, Atlas fue el mejor equipo defensivamente esta temporada, lo hizo muy bien, tenía falta de dos partidos, tenía seis goles en contra solamente, un gran marquero, un buen trabajo defensivo y además muy bien dirigido, Diego es un gran entrenador, un buen estratega, fueron segundos en liga, ¿qué más puedo decir? No hay más que esperar un rival duro, durísimo y ojalá estemos a la altura de las circunstancias, espero recuperar, no me va a alcanzar para mí, pero yo por alguno de los dos, a ver si el sábado en Guadalajara ya puedo presentar a César y a Esteban, no lo sé, vamos a estar. Y además del partido de los rayados frente al Cruz Azul, hubo otros encuentros, el sábado se jugaron dos partidos, el domingo dos, el primer de ellos fue el de Santos que venció dos goles por cero del San Luis, Altos fue el primer equipo que se clasificó a los cuartos de final, este fue un partidazo el equipo de Toluca, le buscaba sacar el resultado a Pumas que ganaba dos por cero, no le alcanzó a Toluca, Pumas es la sorpresa de este repechaje, avanza a la siguiente fase el día de ayer y este fue un juegazo. Puebla empató en los últimos minutos dos a dos, se fueron a penales y ahí el equipo de Puebla ganó en muerte súbita seis goles por cinco y el resultado que ya veíamos de los rayados que le pegó por goleada, cuatro por uno a la máquina del Cruz Azul. Y cómo se jugarán ya los partidos de cuartos de final, América estará enfrentando a los Pumas en el clásico capitalino, el Atlas, los rojinegros reciben a los rayados del Monterrey el partido de vuelta, el equipo de León estará enfrentándose al Puebla, buen partido por lo que mostró Puebla en repechaje, lo que mostró León a lo largo de la temporada y Tigres, que conoció su rival desde el sábado, es el conjunto del Santos Laguna. Y bueno, pues en la Liga Femenil también hay emociones, también se jugó ya la última jornada y se preparan para la liguilla, Tigres cerró su participación jugando de visitante contra Santos y lo hizo ganando el conjunto de Roberto Medina, cierra de manera invicta al vencer dos goles por cero con goles de Lisbedo Valle, este que veíamos en pantalla, y después Stephanie Mayor con esta jugada, Lisbedo Valle desborda por la izquierda, Stephanie llega a cerrar la pinza para poner el dos por cero, Tigres Femenil llegó a 47 puntos en el campeonato, mismos que provienen de 15 triunfos y dos empates. Tigres no conoció la derrota en este torneo, sostuvo una racha de 37 juegos sin perder, de los cuales ganó 30 y empató 7, sumando la temporada pasada. Y ahora el equipo felino es el candidato número uno para ser campeón, es lo que representaría para ellos el tricampeonato. ¿Cómo se va a jugar la liguilla? Los cuartos de final de la Liga Femenil, Tigres estará enfrentando al Cruz Azul, las rayadas que finalizaron en segundo lugar de la tabla general reciben a los cholos de Tijuana, Atlas frente a Santos y el clásico nacional Chivas contra las Águilas de la América, así la liguilla femenil. Y vámonos con lo que sucedió también el día de ayer con el Gran Premio de Qatar, donde Luis Hamilton sigue demostrando que trae un nivel impresionante a bordo de su monoplaza y aunque muchos siguen hablando que por ahí trae truco en el alerón o que el motor nuevo le está ayudando, pues Hamilton hace oídos sordos a todo y él sigue demostrando estar en un nivel impresionante, gana el Gran Premio de Qatar. Checo Pérez, que había arrancado en el lugar número 11, alcanzó a estar en el tercer lugar, alcanzaba podio, pero tomaron una mala decisión el equipo de Red Bull, lo mandaron a Pitts y ahí fue donde perdió una posición, terminó en el cuarto lugar una gran carrera la de Checo ahí en Qatar, Max Verstappen terminó segundo y hasta el momento la clasificación va con Hamilton en primer lugar, Max Verstappen y Alonso fueron los tres que ganaron el podio, pero cómo están las cosas en la cuestión de la temporada, Max Verstappen sigue siendo el primer lugar, de cerca Luis Hamilton de Mercedes y después Valtteri Bottas en tercer lugar, Checo Pérez aparece en segundo, Checo que se está acercando cada vez más a Valtteri Bottas, que Valtteri Bottas pues terminó en los últimos lugares, después de que se le ponchó su llante y ya no pudo continuar la carrera. Y bueno pues vámonos también con información de lo que sucedió en la NFL semana número 11, ya estamos más cerca del Super Bowl cada vez, ya se cerró el día de hoy, se cierra la semana número 11, pero los partidos que arrojó este domingo fueron estos resultados, donde destaca la derrota de los vaqueros de Dallas, se ven cortada su racha positiva, la inercia ganadora al perder ante los jefes de Kansas City 19 a 9, partidazo también el día de ayer por la noche, entre el equipo de Pittsburgh frente a los cargadores 41-37, un partido que se decidió hasta el último segundo, también de los resultados a destacar el triunfo de los tejanos sobre los titanes, que andaban bastante bien, pierden ante tejanos, un resultado sorpresivo como lo fue también el de Green Bay, que perdió 31-34 ante el equipo de Minnesota, y están el resto de los resultados de esta semana número 11. Y vamos a finalizar con esto, porque hoy puede haber campeón acá en la ciudad, y hablamos de Fuerza Regia, que el día de ayer logró el tercer triunfo de la serie final por el campeonato de la Liga Nacional del Baloncesto Profesional, el equipo de Fuerza Regia en tres juegos ha ganado los tres, y ahora se ponen solamente a un partido, tras haber derrotado el día de ayer 85-73 a los Astros de Jalisco, donde el jugador del partido fue Ávila, quien fue el máximo anotador de puntos de los regiomontanos, con 17, tres rebotes y dos asistencias, hoy se podría definir todo y lograr el bicampeonato, hoy veíamos a Miguel Herrera, que asistió como afición, como un aficionado más, a apoyar a la quinteta regiomontana. Miguel Herrera junto con Jorge Urdiales, que es directivo del equipo de Fuerza Regia, es lo que tenemos en los deportes, que tenga un excelente día. Fuerza Regia